SPOILERS DE ATAQUE A LOS TITANES Pero si tuviera que escoger una palabra para englobar a todos, sería la ignorancia. Los muros reflejan la ignorancia de la gente en tres distintos factores. La ignorancia tecnológica y atraso de la misma. Los muros crean una especie de mundo para los eldianos, dándoles un mundo propio con su propia tecnología, lo cual conlleva a que se encuentren atrasados respecto a otras naciones. Este atraso fue demasiado perjudicial en la serie, ya que provocó que a la final, al estar tan atrasados tecnológicamente, tuvieran que avanzar y conseguir dicha maquinaría y tecnología rápidamente a contrarreloj para hacer frente a la guerra que se aproximaba. Aparte que también simbolizaba el desconocimiento de otras maquinarias y tecnologías del mundo exterior, esto fruto de que ignoraban sin querer la realidad. No eran los últimos humanos de la Tierra. El racismo es otro de los simbolismos que contienen las murallas, como ocurre en la vida real, los muros separan la vida de unos y otras, delimitan fronteras entre etnias y esto termina conllevando a la desconfianza y al odio irracional a lo desconocido. Los eldianos estaban dentro de unos muros, en una isla alejada de otros continentes, separados por grandes mares. Pero terminan siendo los muros los que llevan más el simbolismo al tratarse de algo más claro. Aparte, debo decir que el autor tiene bastantes referencias al holocausto judío, esto lo vemos en el campamento de los eldianos marlianos, que incluso entre ellos presentan bandas de distinción de raza. Los muros de la isla Paradis también son una referencia a los mismos, los eldianos están, al igual que los judíos, en campos de concentración, esperando el momento de ser exterminados por el ejército de Marley. Encima, es gracioso, que los eldianos en la isla vivían en una especie de paz dentro de las murallas. Como lo vendían de la misma manera los nazis con los judíos en los campos, diciendo que vivían en un paraíso. Un paraíso de ignorancia. Y por último, está a mi parecer el significado más profundo de la serie, que se encuentra ligado con el protagonista, Eren. Las murallas como signo de ignorancia hacía a todos, ignorar los reales enemigos que estaban más allá de las murallas, atravesando el mar. Las murallas les habían engañado, les habían hecho pensar que estaba toda la humanidad protegida dentro de esos muros de los supuestos titanes. Eren pensaba lo mismo, hasta que el titán colosal apareció y destruyó el muro. Desde ahí, junto al resto de eldianos, se habían propuesto destruir a los titanes y expulsarlos de su hogar. Eren gritaba a los cuatro vientos, que los titanes eran sus enemigos, los enemigos de la humanidad. No obstante, al transcurrir el tiempo, se fueron revelando datos estremecedores. Se iban revelando secretos de los propios muros. Personas que se convertían en titanes. Traidores acechando en el cuerpo de investigación. Personas de los propios muros que escondían la verdad sobre lo que había dentro de las murallas y el origen de las mismas. Haciendo que Eren poco a poco abandonará esa faceta gritona donde le grita al mundo y grita su odio a los titanes, a la de un chico extorsionado y lastimado, viendo que esos monstruos y enemigos de la humanidad, eran personas también. Ese chico que vivía ignorante en las murallas y solía pensar que el culpable eran bestias colosales, actualmente es un hombre que busca acabar con otros humanos. Porque, a la final, esas murallas no les protegía de unas bestias gigantescas, les protegían de otros humanos. La ignorancia de las murallas, era no darte cuenta que el verdadero villano del hombre, era el hombre. Lo cual nos conduce a lo actual, con un Eren comprendiendo esto a la perfección, y como hacía con los titanes, no muestra ningún atisbo a la hora de matar a sus enemigos. Todas las imágenes mostradas no son de mi propiedad, muchas gracias y pasenla bien en su tierra natal.